Miren, buenos días, bueno pues ya voy a ir abajo a bajar por aquí, como vieron les grabé este hace rato, eran como la una de la mañana, me bañé, me puse un poco de maquillaje porque andaba fatal, todavía estoy hace un poquito como, pero ya he bañado uno fresco, hice mis quehaceres, aquí llevo la escoba y ahí vienes tú, ahí vienes, me armaron mi mueble gracias a mi esposo, si se acuerdan que este mueble yo lo pinté, este mueble es para una computadora, y pues ahora que se puede, miren, compramos este, me gustó mucho, tiene la puertita, estilo como rústico, voy a almorzar. Miren, ahorita ando en la tienda, fui a mi cita que tenía, voy a comprar mantequilla y voy a regresarme rapidito a la casa porque tengo que terminar el pan. Ya estoy en casita, pareciera que no me muevo del lugar, pero sí, fui a, este, hacer una entrevista, hermosas, porque, adivinen qué, Ana se va a trabajar, ay, se me tiró, fui a hacer mi entrevista y luego fui a la Walmart y, eh, pero no se preocupen, Ana no se va de su canal, Ana va a continuar. Miren, y pues aquí estoy, hoy el día está nublado, déjenme abro mi persiana, está bastante nubladito, ya aquí tengo el pan, creo que si les enseñé hace rato, tengo un tiradero, por ahí tengo un bolillo, eh, tengo que limpiar todo esto, como ven, no es mucho, pero, ver el tiradero, como que me desespera, hermosas, como que, no, no me gusta, pues a nadie le gusta. Entonces, este, voy a ponerme a limpiar, voy a lavar las garritas que uso para el pan, ya les hace falta, y, nada más que, como uso la, la manteca vegetal, como que se mancha muy feo, entonces, este, sí, pues, ¿dónde empezamos? ¿dónde empieza, hermosas? díganme a ustedes, ¿dónde, dónde, dónde empieza Ana? Me voy a poner a, me voy a poner a, a bailar, a bailar, no, Y ahora nada más voy a pedirle a Dios que todo marche bien, que se pueda acomodar el horario de mi esposo con el mío, para que siempre esté ahí y pues ya ven que mis hijos van a la escuelita. Me dieron un horario muy bueno. Es una gran bendición poder tener horarios tan buenos como el que me van a dar. Así es que estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, porque ya tengo ganas de irme a trabajar. Ya hace falta. Y este, pues me voy a poner aquí a lavar los trastes, a limpiar mi cocinita. Y voy a poner también a cargar mi celular, para enseñarles allá, la mesita. Ok, voy a limpiarlo. Ya limpiadito. Aquí toman café todos los días, todos los días. Así es que, sí lo usamos. Un área que le damos mucho uso. Voy a limpiar la cafetera. Y pues tenemos una cafetera bien básica, pero hace su trabajo. A ver la cafetera. ¿Cómo ven? Tengo que lavarla esta, porque está pochina. A ver, ¿qué más ponemos por aquí? El cafecito, lo voy a poner acá. Ahí va a ir el café. Va a ir lo que es este. También tenemos el chocolate. El hot chocolate. ¿Qué más? Pues la azúcar, la voy a dejar aquí. Y el café, a este lo tengo que llenar. Usualmente lleno ese frasco. Y ya el otro lo guardo. Por acá vamos a poner... ¿Saben qué? Aquí arriba no voy a poner nada. Este, voy a abrirla aquí. Aquí puse la canasta. Si se acuerdan que tengo unas galletitas. Aquí abajo voy a poner mi... Mi agua mineral. Miren, así es como lo acomodé. Ahí puse las tacitas. Pues acá arriba yo creo que... Es todo lo que voy a poner. No sé si ponerlo ahí o ponerlo en medio. ¿Cómo ven ustedes? Pues por ahora lo voy a dejar en medio. Y sé mucho mejor me gusta. Está más organizado. Acá como que se veía muy... No sé, apilado. Y pues ya está. Ahí se ve toda la azúcar y todo. Es que sí le da mucho uso a esta mesita. Si es que estaría, tengo que asegurarme de que esté limpiecita. Y le voy a poner el plástico por precaución para que no se me vaya a mojar. Y voy a limpiar todo esto para enseñarles mi cocina. Digo, no, no es mi cocina. Mi cuarto de... Para mi comida. Pues yo ya estoy cerrando mi día. Ya son las 7. Llevé a los niños a la iglesia. Y ahorita pues yo me voy a relajar. Voy a hacerme un té. A lo mejor edite un video. A lo mejor no. No sé. Quiero relajarme porque últimamente he estado demasiado ocupada. Yo creo que no es saludable estar así. Literalmente desde que me levanto hasta que me duermo. O sea, no tengo chance ni de relajarme un poco. Y luego ayer a la 1 de la mañana. Ustedes vieron el video. Este, estuve horneando el pan. Terminé como a las 2 de la mañana. Me acosté. Me levanté para llevar a los niños a la parada del bus. Y me fui a mi entrevista. Hice unos puerquitos que me habían ordenado. Hice de comer. Me dio que limpie porque ni siquiera limpie profundo. Y eso fue todo. Y en eso se me fue el día. ¿Pueden creerlo? El día se va volando. Yo estoy como que ya párate tiempo por favor. Ay Dios mío. Uno cuando está joven se le hace que el tiempo se va bien despacio. Y ya crece uno y se da cuenta de que esta vida es como que un flash. Así es que disculpen no puedo hablar. Hay que... Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío.